Chorales ¿Ustedes se han preguntado si acaso el chasquido de Thanos tiene efecto en los animales? No me quiero ir señor esta Ay no Ay que más bro Me callo el hocico para que este video no dure 10 horas El video consta de todos los detalles sin respuesta que nos dejaron las películas más emblemáticas del UCM Y las que se relacionan directamente con la trama de Enke Eso si no crean que voy a explicar el origen de las gemas ni los poderes de cada personaje No Estos detalles son nivel dios nivel experto Comencemos Los hermanos Russo han estado entre nosotros todo este tiempo en películas como el soldado del invierno, civil war e infinity war ¿Acaso son Scrooge? Avengers era de Ultron Si ves esta película en inglés Tony en su discurso dice podemos pelear contra asaltantes y traficantes Pero lo que está allá arriba es el juego final The end game ¿Coincidencia? La visión de Tony Stark con los Avengers muertos fue en la invasión de los Chitauri Y así como Strange repitió muchas veces su batalla contra Dormammu Puede que los Avengers en los viajes en el tiempo para conseguir las gemas Fallen y fallen hasta lograrlo Así que esta visión de Tony puede ser real pero no definitiva Por cierto, esta compuerta puede ser el portal cuántico Ultron menciona la frase Cuando la tierra está acomodándose Dios lanza una piedra y créanme, está listo para lanzar Piedra en inglés es stone Gemas del infinito en inglés es infinity stone Y si relacionas Dios con Thanos ¡Aaah! 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 Unbreaker en el presente O bien el Mjolnir en el pasado Para salvar a alguien Teoría loca Podríamos tener a Ultron de regreso Ya que vimos que él logró pasar solo el 86% de sus conocimientos al cuerpo de Vision Si el cuerpo de Vision sigue ahí tirado Aún posee ese 86% de la esencia de Ultron Y pues la gema de la mente y Jarvis Era lo único que diferenciaba a Vision de ser Ultron Así que si reviven el cuerpo sin la gema Y sin que Shuri haya separado las neuronas La que se viene Shuri antes de ser atacada por Corpus Glee Algo extraño hizo con un holograma y con Vision Al final de Black Panther vimos que T'Challa compró un edificio Y los convirtió en el centro de supervisión de Wakanda Donde Shuri sería encargada del grupo de intercambio de ciencia e información ¿Será que transmitió toda la información de Vision ahí? Y ella ayudará a revivir a Vision sin la gema ¿O no? Porque está muerta Doctor Strange Por Mamu ahora sí puede invadir la tierra Porque Doctor Strange, el principal defensor Está muerto Y ya no hay quien lo ponga en una prisión en el tiempo Así que ahora podrán ser dos entidades quienes se quieran tragar a nuestro planeta ¡Hola amigas! Guardianes de la Galaxia 2 Los soberanos odian a Nebula por tratar de robar una de sus baterías anula Nebula es hija de Thanos Y es muy probable que la mitad de la población soberana haya sido desvanecida por el Chasquí Entonces, deben de odiar a Thanos Y si al final vimos el capullo de Adam Warlock ¿Será el Primitanos versión soberana? ¡Primitanos! ¡Oh! En el cameo de Stan Lee vemos a los vigilantes Seres omnipotentes que tienen un juramento sobre no interferir en ninguna de sus misiones Pero en los cómics Watu rompió su juramento para salvar a la tierra cuando Galactus la invadió En la batalla de los guardianes contra Ego Vemos que hay energía cósmica invadiendo la tierra en forma de montaña azul Y hay un punto donde al parecer se confirma que hay Skrulls en la tierra Por el aspecto de esta chava Es muy probable que Kraglin siga vivo Y si es así seguro ya domina a la perfección la flecha de Yondu Los devastadores liderados por Stakar Es probable que también sigan vivos Y serían de mucha ayuda ya que en teoría es el universo contra Thanos Spider-Man Hong Kong En la escena de la mudanza de la torre Avenger a la nueva base de los Vengadores Happy menciona que se están trasladando tres armas La Hulkbuster El Menglor Que es un cinturón que le da super fuerza al portador Y el cual está diseñado para Thor Y el prototipo de un nuevo escudo para el K El cual Happy no puede pronunciar y por eso no sabemos cuál es Pero hay pistas Uno de plasma que se puede transformar en espada Y uno exactamente igual al clásico pero de adamantium ¿De dónde salió el adamantium en el UCM? Pues no sé, pregúntenle a Fox que ya se fusionó con Disney ¡Hola amiga! ¿Pero qué tienen de importante estas tres armas? Es muy probable que esta escena falsa Sí sea real Pero pertenezca a M-Gay Y estén usando piezas de la Hulkbuster Para construir la War Machine Buster Y en cuanto al cinturón y al escudo Es probable que Tony se los entregue a Thor y al Cap respectivamente Ya que en Infinity War nunca se vieron las caras El siguiente punto podría sonar tonto Pero no lo es Las víctimas del chasquido se desvanecen con la ropa que traen puesta ¿Entonces el traje de Iron Spider está perdido? Aunque Peter reviva Porque en el trailer de Far From Home vemos que nunca lo tiene puesto Thor Ragnarok Surtur podría no estar muerto ya que él no es un alma De hecho han pensado que si Loki no hubiera robado el Tesseracto Thanos y la Orden Oscura se hubieran tenido que enfrentar a Surtur ¡Infinity War! Thanos menciona a Tony Tú también fuiste maldecido con la sabiduría y el conocimiento Recalco Tú también Esto quiere decir que Thanos no solo es fuerte sino también inteligente ¿Acaso conoce sobre artes místicas y puede usar la gema del tiempo para visualizar futuros posibles? Y así se entera del plan de los Vengadores Les pone una trampa y los mata a todos a la vez Ya, perdón, me emocioné Thanos dice que él ya una vez ignoró su destino y la pagó caro ¿Será que antes de Infinity War él atacó el planeta de los soberanos Y tuvo una pelea a muerte con Adam Warlock En donde Adam malherido terminó en su capullo Y Thanos muerto Pero la muerte lo revivió para seguir con su misión Exactamente igual que en los cómics Vaya, no encuentro fallas en su lógica Thanos incluso con el guantelete quemado Lo puede usar sin problema Thanos así que logró transportarse a Titan 2 Y revertir la herida de la Stormbreaker No sabemos si el guantelete se quemó de tanta energía O si H.T. puso una trampa en el guantelete Para que se den una idea de la fuerza de Thanos Vision está hecho de vibranium El metal más poderoso de la Tierra Y Thanos con tres dedos logró destrozarle la cabeza Así que ¿Qué no hará con el escudo del cap? ¿Y con el cap? ¡No! En los cómics Adam Warlock conoce a Gamora dentro de la Gema del Alma Ya que él al ser creado en parte por la Gema Puede entrar y salir a placer de ella Y con ello ayudar a Gamora a salir Mi única duda Si en los cómics Adam fue creado en parte por la Gema del Alma ¿Por qué los soberanos no la poseen en ningún momento? ¿Será que ellos fueron los encargados de poner una maldición a la Gema en Bormi? La espada de Corvus Glaive es una de las armas más poderosas No solo del UCM sino también de los cómics Si la recuperaron de Wakanda después de que Vision mató con ella a Corvus Glaive Sería de mucha utilidad Tal vez los Ruso no nos engañaron con esta escena de Hulk peleando en Wakanda Y en verdad sí está Pero en una nueva realidad creada por los Avengers Gracias a los viajes en el tiempo Creveremos en Endgame Thor menciona que Thanos destruyó su nave y a la mitad de su gente ¿Será que la mitad sobreviviente se dirigió en una nave a la nueva Asgard? Y por eso Thor va en su búsqueda en Endgame Y Valkyria y Corv forman parte de ese grupo ¿Será que también se desvanecieron? Sea como sea nadie habla de Meek El amigo pisoteado de Corv que también sobrevivió ¿O no? Muchos dudan si los muertos por el chasquido fueron aleatorios o no Pero cuando Thanos habla con Doctor Strange sobre Titan Menciona que su plan era acabar con la mitad de la población de forma aleatoria Ricos y pobres por igual Y gracias a ello lo llamaron Titan loco Así que EA y su respuesta nenes Si Vision está muerto ¿Qué pasó con Jarby? ¿Acaso Tony lo podrá recuperar y dejará a Friday para volver con él? ¿Ustedes creerán que Thanos sin la orden oscura está solo? ¿Acaso olvidaron a este papucho? ¿Se imaginan un reencuentro entre él y el cap? Más personajes confirmados gracias a emojis de Endgame en Twitter Como el de Meek, Valkyria, Korg, L'Avispa, Fury y Maria Hill Se confirma que Pepper era el personaje oculto en esta escena Cuando dicen que Thanos volvió a usar las gemas Tal vez se debe a que destruyó un planeta Ya que en el holograma vemos como se está consumiendo Si esta es la nave de Thanos Todo indica que Ronin se infiltró Se topó con Outriders congelados Y puso una bomba ya que por ello vemos sus cuerpos volando No sabemos si A3 sigue vivo Él podría ser clave para hacer un arma como el cañón de Iron Man en los cómics El cual puede poseer y disparar todo el poder de las gemas Ant Manto Se nota claramente que hay una ciudad dentro del reino cuántico Así que esto podría significar algo tocho En la escena post crédito Janet le dice a Scott Que tenga cuidado de caer en un vórtex de tiempo O no podrá regresar Seguramente por bruto cayó en uno Y por eso terminó semanas en el futuro Y este es el factor de máxima importancia Ya que al Scott contárselo a los Avengers Surge la idea de viajar en el tiempo por medio del reino cuántico Y de los trajes Capitán Marvel La capitana lleva 20 años en guerra desde que se conoció con Fury Durante todo ese tiempo debió de haber vivido cosas brutales Tal vez María ya sea Photon Rambo Tal vez la capitana fue en busca de sus padres y desaparecieron por el chasquido Tal vez ya se topó con los Skrulls malos Lo que sí es seguro es que durante ese tiempo combatió con Ronan y la inteligencia suprema Antes de recibir el llamado de auxilio de Fury La capitana adquirió sus poderes por medio del motor de velocidad luz Que contenía la gema del espacio Así que su energía podría ser de mucha ayuda para crear armas Así como lo hizo Red Skull y también para localizar a Thanos Así como a las demás gemas Trailers, Spots y Legos de Endgame Vemos a un Thanos cabizbajo Tal vez en redención o en tregua Rocket aún no sabe que sus amigos no están vivos Por lo que Nebula le tendrá que dar la noticia Las pulseras de fotos filtradas no son para viajar en el tiempo Para eso son los trajes Pero bien puede ser tecnología de Tony Stark para crear y copiar trajes de nanopartículas Y gracias a esto Steve del futuro pueda copiar el traje de Steve del pasado Y poderse infiltrar para tomar el cetro Los Outriders en Wakanda seguramente quedaron muchos vivos Por lo que alguien debió de haberles dado candela O tal vez ya invadieron medio mundo Extras y teorías En el trailer de Far From Home vemos que la extorre de los Avengers está en construcción Dos posibles compradores Norman Osborn creando Oscar O los cuatro fantásticos comprando el edificio Baxter Ustedes comenten cual de estas dos opciones les gustaría que fuera real Si eres de ver películas de Marvel pero no series Seguramente no sabías que la gente Coulson sigue vivo gracias al proyecto Taiti Y tampoco te diste el tiempo de conocer a fondo a los Creed Chris Evans agradeció en Twitter todos los años que interpretó al Cap Algo así como una despedida Por lo que muchos esperan su muerte en Avengers Endgame En los cómics la relación más fuerte de Thanos es con la muerte Muchos dicen que la muerte es Hela Y pues la diosa de la muerte en teoría nunca puede morir Así que si ella sigue viva en caso de que Thanos muera Bien lo podría revivir con la Llama Eterna Así como lo hizo con su ejército y con Fenris Porque aunque Asgard esté destruido No creo que la Llama Eterna se llame Eterna Solo porque sí ¿O sí? Tony usará la Mark 85 Tiene un propulsor en la espalda con las armas necesarias para hacerle frente a Thanos Y no solo para sacarle una gota de sangre Si los Avengers van en busca de las gemas Para conseguir la del alma que está en Bormi Tendría que haber un sacrificio ¿Quién será? El Cap Tony Yo digo que avienten a Falcon A ese nadie lo quiere Bueno que o sea en teoría entonces el sacrificio no valdría ¿verdad? En el mundo están volando alrededor de 15.000 aviones todo el tiempo Así que a mí me gustaría ver al principio una escena mostrando el caos De la desaparición de la mitad del universo Imagínense a Cristiano a punto de cobrar un penal en la final de la Championship Y se desvanece Ya sé Haré muy felices a muchos con esta idea Imagínense que Bad Bunny está dando un concierto Y se va a laverno Ya está 100% confirmada la secuela de Spider-Man, Doctor Strange y Black Panther Por lo que estos héroes tendrán que revivir sí o sí Es probable que por primera vez en el UCM Escuchemos la frase Avengers Assemble Y por último y la más importante de todas El simple hecho de modificar el tiempo y crear paradojas Traerá muchas consecuencias Dicho por el mismo Wong y Mordo Así como en la sinopsis de Endgame Así que aunque los Avengers logren vencer a Thanos Es posible que el hecho de meterse con la realidad y el tiempo Traiga enemigos más pesados Limpieza en el pasillo 4 Así que hasta ahí, chavales Hasta ahí Si acaso tú crees que me faltó algún detalle Tocho, pul de los comentarios No sé si te ha gustado el video Tu like, suscríbanse Y ya Manténganse fuertes Sueñen en grande Rafa Y nos vemos En la próxima Y así como Strange repitió Allá No, tarada Levantar el En guerra desde que conoció Ching*** a tu m*** Shuri, allá de Huuu G-g-g-g-g Huuu Huuu Huuu